vamos a hablar un poquito de la tefilá de Minja en la víspera de Shabbat tendrá mucho cuidado y pondrá mucho cuidado en la tefilá de Minja de la víspera de Shabbat poder decirla con cabana con intención con atención con cariño con respeto máximo su sécula y es propicia para elevar todas otra vez lo voy a decir todas las tefilot que fueron dicha sin cabana sin intención sin atención verdad durante todo el año durante toda la semana desde la de Moza y Shabbat desde la salida de Shabbat hasta el Shachrit del viernes la Minja de Shabbat va a elevarlas y es una tontería perdona la expresión el no apurarse para Minja de Shabbat y llegar tarde o decirla cuando la gente está diciendo cabalá Shabbat o entretenerse en otras cosas de preparación de Shabbat es importantísimo la Minja de la víspera de Shabbat y a través de la tefilá de Minja de la víspera de Shabbat se elevan las almas que están marcadas y están como si se hundidas y atrapadas entre las kripot las capas de mugre espiritual hay una gamsegulá algo muy propicia para corregir el pecado de utilizar mal el brit milá la grandeza de la víspera de Shabbat hay que correr a la sinagoga dejar todo y correr a la sinagoga se necesita tener mucho cuidado en esta Minja ser de los primeros 10 personas que llegan a la sinagoga y el que se apura por llegar a la sinagoga en Minja y deja su trabajo temprano su sahar el pago que recibe es muy grande es más aún porque se levanta temprano para ir a la sinagoga en Shajarí y estar entre los 10 primeros porque es mayor el Minja en llegar a Minja es tiene más mérito y el que no logró una vez ser de los primeros 10 en Shajarí se esforzará de ser de los primeros 10 que llegan a Minja y a Arbit pondrá mucho cuidado en pagar todos los sueldos a sus trabajadores y estar al día con sus deudas antes de Minja de la víspera de Shabbat antes de que se ponga el sol es una mitzvá de oraita de la Torah directa y hay un secreto muy grande en esto el Zohar Akadosh es muy estricto en esto y amplía muchas mucho mucho sobre también nuestro Rabino Hayim Vikal Ziknoli Braha nombrando al Arizal que ponía mucho cuidado en esto aunque llegue tarde a Minja porque tiene que pedir prestado dinero o vender algo de su propiedad para poder pagar a los trabajadores esforzará en hacerlo ¿cómo puede rezar ante Dios con qué cara en la Tefilah que es rigor y que incluye las Tefilah de toda la semana y una mitzvá tan grande como pagar a sus empleados a tiempo y lo que le corresponde no ha hecho o las deudas tiene pendiente por lo menos abonar algo hay quienes acostumban a rezar Minja Gedolá en la Víspera Shabbat quiere decir en la primera hora media hora después del mediodía ¿por qué? porque temen que antes de Kabbalah Shabbat el tiempo es muy apretado muy corto y no puedan rezar Minja como debe ser o porque los mundos espirituales que fue Hakal Tapujim esto no lo vamos a explicar ya lo explicamos ya en Tikkuni Zohar ya lo hemos explicado en Koray Vodat estos cuatro mundos empiezan a elevarse desde la Tefilah Minja ahora los Kabbalistas no están de acuerdo en la Víspera Shabbat rezar Minja Gedolá pero sí en Shabbat entonces ellos están de acuerdo en decir Minja Gedolá antes de Kabbalah Shabbat después de Shirah Shirim Shirah Shirim después Minja y después Kabbalah Shabbat inmediatamente sin esperar antes que anochece cada persona tiene que esforzarse según sus posibilidades y según sus posibilidades según lo que se puede hacer si él sabe que va a rezar Minja en la tarde y está muy apurado y va a llegar tarde mejor que lo diga media hora después de mediodía por su Shirah Shirim y todo y los que acostumbra a decir Minja con Tefilim hay Tefilim especiales para Minja vease el Shiur sobre el Mitzvot donde aparecen los cuatro tipos de Tefilim que existen no se lo colocarán en Minja de la Vítima del Shabbat porque ni porque ya después del mediodía ya es la santidad del Shabbat ya entró y ya es ya una misma señal así también lo dicen los cabalistas que también en el libro Chodesh el Siyon etcétera el Shem Yehud en el Shem Yehud que acostumbra a decir la mayoría de las Kehilot separa de Yot Sopan Edim antes de una Tefilah y antes de muchas Mitzvot que según el Aritzal decir el Shem Yehud Kuchá Berichol eso es para unirse con la Mitzvah unir a todo Israel que está imposibilitado muchas personas que no pueden cumplir la Mitzvah de la Tefilah esta y también concentrarse y tomar responsabilidad de lo que va a ser ¿ok? entonces es bueno en este momento la Tefilah pondrá que va a ser la Mitzvah la Tefilah que va a recoger todas las Tefilot de toda de toda la Semana del Importante que es Baruch Hashem del Olam Amén de la Mitzvah de la Mitzvah